Empezamos entonces. Quedamos. Muy bien con todos nuevamente. En esta oportunidad me toca presentarles un estudio que hemos realizado a partir del año pasado, en el mes de noviembre. Se trata del perfil del potencial vacacionista chileno. Este estudio lo hemos realizado de manera online, obviamente, con la población de chileños, hombres y mujeres, de más de 18 años, de los niveles socioeconómicos a UIC, que viven en zonas urbanas a nivel nacional en Chile, en todo el país. Lo que queríamos en este estudio era conocer el segmento de vacacionistas con mayor potencial de visitar nuestro país, y cuál era el turismo que mayor demanda tenía. Se realizaron 1.026 encuestas y la distribución de la población iba de acuerdo con las características de la población. Ahora, ustedes se preguntarán por qué Chile, por qué estamos presentando un estudio de chileños. Sabemos que a nivel mundial Chile es el mayor emisor de turistas en el mundo que visitan Perú. Acá lo podemos ver. El primero da Chile, y tenemos que casi es el doble del segundo emisor más grande que es Estados Unidos. Entonces, nos vamos a enfocar ahora hablando de los chilenos. Y solo para recordar un poquito. Acá tenemos según Oxford Economics, que de los destinos que elige el chileno para visitar, Perú está en el segundo lugar, según Oxford Economics, esto es de la data que tenemos del 2019. Es así, el primer destino elegido por los chilenos ha sido Argentina, con 1.287.450 llegadas, y Perú está muy cerca de Argentina, un millón cerca de doscientos mil. Arribos, ¿no? Entonces, esto nos deja también claro que el chileno elige a Perú como un destino bastante frecuente, ¿no? Y si miramos un poquito cómo es que llegan los chilenos a Perú, vemos acá un histórico desde el año 2016, esto lo tenemos por data de un insitur, que es más o menos semejante desde el 2016 el número de chilenos que llegó ahora, pues va creciendo, pero es más o menos semejante el número de chilenos que entra principalmente por Chacayuta, de Santa Rosa, la frontera. Y el más pequeñito que vemos aquí es el número de turistas que vienen por el aeropuerto por fechados. Vamos a ver que el comportamiento de estos dos tipos de turistas, los que ingresan por el aeropuerto, los que ingresan por frontera, es diferente. ¿Por qué es diferente? Por ejemplo, acá estamos viendo que si bien quienes ingresan por el aeropuerto han venido una vez más de las veces que se les ha preguntado, es decir, dos veces, por ejemplo, quienes ingresaron por frontera han ingresado cinco veces, es cuatro veces más una vez aquí, son cinco veces, es casi el triple de veces. Sin embargo, quienes han ingresado por frontera se quedaron tres noches en Perú, mientras que quienes ingresan por el aeropuerto se quedan aproximadamente un promedio de seis noches. Y el gasto promedio, también, es casi el triple. Quienes ingresan por el aeropuerto consumen o gastan el triple, que les gastan los que ingresaron por frontera. Acá un dato importante es que esto se viene a... Esta data la hemos sacado, también, del perfil del turista chileno, que hemos tenido en 2019, estos datos, el número de noches y gasto promedio que estamos mostrando aquí es el último de 2019, ¿sí? Ahora, vamos a ver las perspectivas que tienen los chilenos para sus viajes de vacaciones. Cuando se les pregunta a los chilenos qué regiones piensa visitar en sus próximos viajes, vemos que la mitad, cinco de cada chilenos, tienen la intención de viajar a un destino latinoamericano en los próximos dos años. Ya que eso ya nos está dando bastante oportunidad de contar con la visita a Perú. Y en Latinoamérica, ¿qué destinos preferiría para sus próximas vacaciones? Aquí vemos que, obviamente, el turismo interno es el que ocupa el primer lugar para los viajes de vacaciones, pero nosotros, Perú, está en el tercer lugar de los destinos elegidos. Primero elegirían, como vimos en un mouse, 24% de Argentina, 23% preferiría Brasil, y en tercer lugar, con un 21%, está Perú. ¿Ok? Cari, disculpa que te interrumpa, perdóname, pero creo que los participantes nos están indicando que se escucha un poco bajo tu volumen. Oh, ¿se escucha mejor? No estamos escuchando mucho. A ver, intenta otra vez. ¿Se escucha mejor? Que los participantes nos digan, a ver, por favor, en el chat, si ya le escuchan un poco mejor. Si se escucha mejor el audio, si ya podemos... A ver, ve hablando. ¿Se escucha mejor? Creo que sí, parece que sí. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, nos está respondiendo que sí. Ok. A ti, Karina, por favor, a ver. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me avisan, por favor? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Perfecto. Sí, ahí mejor. Ahí se te escucha mejor. Me quedo con este volumen, entonces. Gracias. Sí, por favor. Ya. Me quedo con este volumen, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es que en el caso de los viajes de los chilenos que han elegido en Latinoamérica, Perú está en el tercer lugar. Aquí vemos que después de Argentina y de Brasil, eligen Perú. ¿Ok? Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Ya en números duros. Vemos que, por ejemplo, hemos calculado, según la fuente del INE de Chile, hemos calculado que el segmento que estamos estudiando, que es un nivel alto y medio, a veces, corresponde, según el último año que tenemos, la data de Chile, es a 9 millones, cerca de 9 millones y medio de habitantes de este segmento. De ellos, quienes viajarían a Latinoamérica, sería, cerca de la tercera parte, 3.703.552. Y de ellos, quienes elegirían venir a Perú en los próximos dos años aproximadamente, serían 777.746. Es decir, hemos quedado con aquellos que elegían Perú para viajar en los próximos dos años con probabilidad media y alta. O sea, probable o muy probable que hagan esta visita, ¿no? Y este es el número, cerca de 800.000. Entonces, con los números duros, ya tenemos que ellos, de ellos, de este número que hemos sacado, es uno de cada cinco vacacionistas chilenos de este segmento que visitarían el Perú en los próximos dos años y se hospedarían en un hotel de alta gama. Estamos hablando de los hoteles de cuatro y cinco estrellas. ¿Sí? Entonces, ya con estos números vamos entendiendo por dónde y por qué estamos presentando este estudio del día de hoy. Y a su vez, bueno, hablaremos un poquito de la tendencia que tenemos en el sector turístico en general. Estamos observando que actualmente, en este contexto que estamos viviendo de manera mundial, hay una mayor predisposición de los turistas extranjeros para hospedarse en hoteles de alta gama. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, tenemos aquí datos. Por ejemplo, mayor confianza. Les está brindando mayor confianza a un hotel de alta gama porque para estos turistas hay una percepción de que un hotel que tiene mayores recursos para cumplir los protocolos de prevención resultan más seguros. Es una percepción que tienen mayores. Igualmente hay una percepción de menor riesgo. Los hoteles de alta gama generalmente cuentan con espacios más abiertos, o en todo caso, más espacios abiertos que otros hoteles que pudieran elegir. También la variedad de servicios que les están brindando los mantienen seguros porque dentro del hotel cuentan con estas ventajas o estos beneficios de comodidad. Entonces no tienen que desplazarse mucho y se quedan dentro disfrutando de su estadía. A la vez, si hablamos de los chilenos, el chileno tiene una característica bastante peculiar y es que es muy exigente con el tema de la calidad de servicio. Él hace una evaluación bastante dura acerca de la relación calidad-precio en los servicios. Él busca la calidad si es que le da servicio, si es que va a pagar bien. Entonces, a la vez, él considera que en temas de hoteles de alta gama hay un mejor servicio, entonces le vale la pena pagar un poco más. Además que cuenta con la seguridad que le está brindando el hotel, cuenta con un servicio bastante personalizado, amable, siente esa calidez que le vas a sentir más cómodo. Y entonces vamos a hacer un zoom en este segmento en particular. Es decir, hemos hecho aquí un embudo entrando desde el vacacionista chileno que pensaba ir a Latinoamérica, que pensaba ir a Perú, y ahora hacemos un zoom en estos vacacionistas chilenos que vienen a Perú, pero que tienen la intención de hospedarse en un hotel de cuatro o cinco estrellas. Y veamos quiénes son ellos. Bueno, si vemos por género, no vamos a encontrar mayor diferencia. Estamos exactamente en un porcentaje de 50% entre hombres y mujeres. Sin embargo, si comparábamos solamente con el segmento general de vacacionistas que elegían Perú para los próximos dos años, había más mujeres, había 67% antes. Aquellos que van a hoteles de alta gama están tanto como 50% entre hombres y mujeres. Otro dato importante, por edades vemos que no hay mayor diferencia, 38% milenials, 34% generación X. Pero si mirábamos el general, había menos milenials. Es decir, de manera general, quienes elegían Perú para venir a los próximos dos años, había solo 27% de milenials. Es decir, como conclusión, estamos viendo que hay más milenials que tienen intención de venir a hoteles de alta gama en sus próximas visitas a Perú. ¿Ok? Por otro lado, cuando se les preguntaba cuáles serían los medios o el medio principal para obtener información de los destinos que van a visitar, no solamente Perú, sino en general de información turística de los destinos que visitan, ellos comentan en un 75% que miran las páginas del destino mismo. Y en un 70% las páginas, las webs de viajes en general. Este segmento es bastante digital y está mirando las páginas que corresponden a la experiencia que ellos van a replicar, la experiencia de viaje que van a replicar. Entonces, van directamente buscando información en estas webs o en estas páginas. Por otro lado, no dejan de lado también las recomendaciones de familiares o amigos con los que tienen contacto y que ya han hecho visitas a los destinos que ellos desean visitar. Sean recomendaciones presenciales o virtuales, en un 65% están presentes. Y cuando hablamos de redes sociales, si bien ellos son muy digitales y están siempre en contacto con sus redes sociales, vemos que hay un 3 de cada 10 turistas que buscan información turística en estos medios. Perdón, ¿se está escuchando algo? Sí, Pari, yo te escucho muy bien. No sé si los participantes, a ver si nos dan un feedback, si es que están escuchando bien a Karina. ¿Sí? Sí, de dos maneras, siempre un poquito subirle el volumen, creo, Cari. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Por otro lado, cuando vemos los aspectos que consideran en cuenta a la hora de elegir sus servicios turísticos, vemos que, como habíamos mencionado, en el tema de chileno, en el caso del chileno, la relación calidad-precio es muy importante para 9 de cada 10, es decir, casi la totalidad. Igual, están valorando mucho todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de protocolos para prevención de contagios, ¿no? Y también el tema de la opción de reserva y compra online. Aquí vemos que están con mucha intención de hacer las reservas desde el home office, por decirlo así, poder tener la facilidad de hacerlo de manera rápida. Rápido. ¿Ok? Acá también vemos que, en cuanto a la compra de servicios turísticos, uno de cada dos, es decir, la mitad de este segmento de chilenos, compraría, usaría, la agencia de viajes para comprar todos sus servicios. Y tres de cada diez compraría algunos servicios mediante una agencia y otros servicios también los adquiriría de forma individual. Ojo que no estamos hablando necesariamente de la agencia de viajes física. El contacto con la agencia de viajes es lo que ellos están buscando, pero puede ser también una agencia online, ¿no? Que tiene canales online. ¿Ok? Acá teníamos también un dato sobre, vamos a la siguiente diapositiva, sobre cómo serían estas, las características de su viaje. Por ejemplo, el ingreso del país, vemos que el 97%, es decir, casi la totalidad de este segmento de estudio, ingresaría por el aeropuerto. Es decir, viajaría en avión, casi todos. Con formación del grupo, el 42%, cerca de la mitad, estarían viajando con su pareja o con sus esposos, o sea, sea convivientes o esposos, o con la familia indirecta en un 28%. Aquí es importante recordar, por ejemplo, en el estudio que teníamos del perfil del vacacionista chileno del 2019, vemos que la mitad de estos vacacionistas solía quedarse también 4 a 7 noches. Acá vemos que en el caso de quienes van a hospedarse en hoteles de alta gama, 41% se quedarían de 5 a 6 noches y más bien 52% se quedarían más de 7 noches. El año 2019 veíamos que 36% incluso se quedarían menos de 4 noches. Entonces, está llamándonos la atención que este segmento de turistas o de vacacionistas chilenos que desean hospedarse en hoteles de alta gama, desean quedarse más tiempo de lo que solía quedarse un vacacionista general o promedio en el 2019. Eso es un dato bastante importante. Actividades que realizarían. Cuando les preguntamos qué tipo de turismo harías, qué actividades vas a realizar en tu viaje, destaca en este segmento de vacacionistas visitar las playas. Es decir, quieren hacer turismo de sol y playa en un 68%. En primer lugar. En segundo lugar, muy cerca, turismo de cultura. También nos llama la atención acá, según el último estudio que teníamos de vacacionistas, y según el general también este estudio, es decir, pensando no en quienes hospedan en hoteles de alta gama, sino en vacacionista promedio chileno, lideraba turismo de naturaleza. Y seguido de turismo cultural, ¿no? Pero turismo de naturaleza tenía un 69%. Ahora está ganándole el turismo de sol y playa con un 68%. Entonces, es interesante, y esto me da de la mano con los estudios que estamos viendo, de que los turistas en general están buscando estos espacios abiertos, estos espacios donde en teoría hay menor riesgo al contagio. ¿Qué tan seguro considera el Perú como destino turístico? Esta también es una pregunta que hicimos para saber si el hecho de vivir una pandemia ha hecho reflexionar o está afectando de alguna manera la imagen de Perú como destino turístico. Y vemos acá algo interesante. Cerca de la mitad, el 47% considera a Perú como un destino seguro o muy seguro. Esto nos lo estamos ganando a pulso. Sin embargo, cabe destacar que hay un 43% que lo considera o poco o nada seguro. Entonces, esto nos está haciendo reflexionar acerca del reto que tenemos y que las empresas de servicios turísticos tienen para fortalecer la calidad de los servicios que se está brindando al turista en términos de bioseguridad. Es decir, hay que esforzarse por mostrar, por irradiar este compromiso, esta responsabilidad y este conocimiento acerca de los protocolos, acerca del cumplimiento de los protocolos. Podríamos trazarnos la meta de que cada una de las empresas que está destinada a vender servicios turísticos de pronto obtenga este sello internacional del Safe Travel, que ya como destino turístico lo hemos ganado en el mes de octubre, pero que también cada una de las empresas podría adquirirlo en poco tiempo cumpliendo los requisitos que se establecen, las condiciones y requisitos. Y bueno, estos son los temas que queríamos mostrarles. Para cerrar, tenemos una radiografía general, que es como un recordatorio de este vacacionista chileno que se va a alojar en un hotel de alta dama. Por ejemplo, hemos definido aquí, sabíamos que era 50% hombres, 50% mujeres. En este caso, simplemente de manera aleatoria, hemos decidido que sea un varón, un hombre. Y él se describe, soy millenial, vivo en Santiago y trabajo como profesional en el sector privado. Más o menos estas características describen a este segmento de vacacionista chileno que se hospedaría en un hotel de alta dama. He buscado información sobre Perú en las páginas oficiales del país y webs de viaje. A veces he oído recomendaciones de un amigo. También hemos visto esto. Pasaré unos días en las playas del norte del Perú y me daré tiempo para recorrer lugares que permitan conocer bien la cultura peruana y su gastronomía. Entonces, para ello va a tomarse alrededor de 5 o 7 días o quizá más, ¿verdad? Acá, él está planeando, me quedaré al menos 7 noches en Perú, tal como lo habíamos visto. Soy exigente en cuanto a la calidad de los servicios por los que pago. Estoy muy atento a las medidas de bioseguridad adoptadas por los establecimientos. Entonces, esto también nos pone a reflexionar sobre la importancia de irradiar este conocimiento de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Compraré el pasaje de avión por internet para mí y para mi esposa. Y todos los servicios turísticos que usaré en Perú prefiero adquirirlos a través de una agencia. Entonces, esto más o menos es el resumen de quién es este vacacionista chileno que va a venir a Perú en los próximos dos años, que se va a quedar por lo menos una semana y qué es lo que piensa hacer. Y obviamente se va a hospedar en un hotel de cuatro o cinco estrellas. Esto es lo que tenemos el día de hoy para ustedes. Espero les haya servido. Gracias.